...laboral y siempre es una alegría estar con ustedes compartiendo y sobre todo difundiendo las actividades que hacemos desde la Secretaría de Prevención de Adicciones. Hablábamos fuera del aire, ¿no? Que no tuvo parate, ¿no? En este tiempo de vacaciones, de licencias, la actividad continuó y con importantes proyectos hechos realidad como este centro creado recientemente, ¿no? Sí, para nosotros era un gran anhelo poder contar con las instalaciones nuevas. Sabíamos que se podía dar de un momento a otro la apertura y la inauguración de ese espacio físico, pero en el mes de enero, el gobernador electo, el licenciado Hugo Pazalacua, decide formalmente dar apertura a una nueva etapa en un lugar que veníamos contando un poco las características que tenía y a partir de la segunda quincena de enero eso se hizo efectivo y a partir de ahí poner también en funcionamiento todo un diseño que veníamos trabajando, sobre todo teniendo en cuenta que en ese espacio convergen las dos áreas más operativas que tiene el Ministerio en cuanto a adicción, que por un lado es el abordaje y por otro lado es la prevención de las adicciones. ¿Dónde está ubicado el centro y cuál es el objetivo que tiene el centro? Bueno, el centro está ubicado en Avenida 40 y Avenida 147, al lado de la red de traslado y una de las cosas que nosotros queremos potenciar es el centro integral y darle a esa palabra integral el valor y la connotación que realmente se merece y tiene que tener. Bueno, porque nosotros siempre decimos que la persona que transita un consumo problemático es una persona que es un sujeto de derecho, que a veces ha perdido todo, ha perdido familia, trabajo, ha perdido todo. Y cuando toca fondo, porque es una enfermedad que cuesta reconocer que tiene, lo hemos hablado varias veces, cuesta reconocer que se está transitando, pero cuando se toca fondo a veces el tocar fondo implica llegar a la búsqueda de ayuda sin nada, a veces sin la familia incluso. Entonces nosotros buscamos con el centro darle respuesta desde lo integral, por un lado el abordaje puntual de las adicciones, pero por otro lado también lo que consideramos las oportunidades, ya sea en capacitación, en formación, contención familiar, contención espiritual, porque también incorporamos esto a través de la pastoral de las adicciones de la ciudad posada y el consejo pastoral de la provincia. Es que es necesario, como bien decía Roberto, ese abordaje que contribuya a la integralidad y a la completa autorrealización, porque a ver, como dice, uno puede abordar específicamente, estrictamente, lo clínico, lo médico, qué es esto, por qué se consume, tratar de limpiar ese organismo, pero hay cuestiones que han llevado a esa persona, que quizás pudo haber atravesado alguna situación complicada, quizás haber nacido también sin estructura. Y eso es lo más complicado detectar a veces, porque la persona se arma un personaje, se escuda detrás de eso, que nosotros sabemos que es muy frágil y probablemente lo que está tratando de demostrar es una vulnerabilidad, es una debilidad y es un pedido de ayuda, a veces está encubierto, es una imagen que no es real, pero cuando toda esa estructura que planteabas se derriba, se cae, queda expuesto al problema, nos encontramos con que la persona no tiene contención, no tiene factores de protección y a partir de ahí está vulnerable a todo, entonces ahí funciona o debe funcionar la integralidad que le estamos queriendo dar al centro. Teniendo en cuenta que también hay una pata fundamental que actúa cuando todas esas barreras no existen que la justicia, porque muchas veces se intenta por todos los medios, pero si la persona no accede, la última instancia es la judicialización de los casos. Y es la más difícil. Y es la más difícil. Y es la más difícil por la voluntad de la persona. Y lastimosamente la judicialización de los casos implica todo un procedimiento donde ya actúa la fuerza pública, la justicia, tiene que estar el consentimiento de la familia. Pero aparte porque esa persona ya está atravesando todo un calvario, todo lo que significa depender de ciertas sustancias para buscar, y que en algún momento determinado, que le puede pasar a cualquiera en cualquiera de los estratos sociales, es buscar el recurso para poder adquirir eso que a mí me va a dar esa satisfacción, me va a dar esa calma, me va a dar eso que yo estoy buscando, y ahí empieza el proceso de delincuencia, de los otros delitos que se van cometiendo, ¿no? Y es increíble, lo vemos con el trabajo que tenemos articuladamente con el Ministerio de Gobierno en los SEMOAS, el centro de menores en conflicto con la ley, que para nosotros Misiones tiene varias cosas que son vanguardia, el SEMOAS es una de ellas, este centro es otra, y precisamente la cuestión del consumo en un menor, cuando ya es problemático y cuando ya empieza a requerir la sustancia todos los días, ¿qué te plantea el papá? Empecé a notar que me faltan cosas en mi casa. Claro. Empecé a notar la ausencia de pequeños objetos que no me daba cuenta, y en realidad es el mismo integrante de la familia, que está buscando sus recursos para la búsqueda y para poder acceder a la sustancia. Entonces, probablemente después ese menor no está escolarizado porque no asista, porque se empieza a complicar otras áreas de su vida, y ahí tiene que aparecer la figura de este centro donde tenemos terminalidad primaria, secundaria, capacitación de oficio, contención y orientación. Justamente eso te iba a preguntar, Roberto, porque días anteriores también nos visitaron desde el centro, y hay un trabajo muy articulado con direcciones de colegios para estos talleres de oficio que son itinerantes, ¿no? El centro de formación profesional itinerante es uno de los espacios que funciona, que es dependiente de la subsecretaría de educación técnica, y por otro lado tenemos los EFJAY, que son las escuelas para adultos con orientación también en la ofición, que ambas instituciones ofrecen la terminalidad de los estudios. ¿Por qué decimos la importancia de la terminalidad de los estudios? Porque el año pasado 37 personas, todas adultas, terminaron sus estudios aprendiendo un oficio, o sea, en forma simultánea, y eso es lo novedoso. Entonces, por un lado aprendí un oficio, salí con una alternativa, pongamos... Una oportunidad que se genera. Totalmente, Carlito. Ponemos peluquería. La señora recibe su certificado de peluquería, pero a la vez está recibiendo su certificado que terminó en la escuela secundaria. O sea, es la doble satisfacción y va llevando simultáneamente, aprendiendo un oficio, su terminalidad de estudio. Y eso... Bueno, el Ministerio tiene que hacer su segmento. Recordemos que ya nos estuvieron visitando, ¿no es cierto, Ramón? Días pasado se nos comentaba en toda esta cuestión de esta terminalidad de estos adultos que habrán tenido ciertas complicaciones y que tienen ahora esta herramienta. La motivación que hay para la persona. Pero sin dudas. Y sobre todo porque la persona a veces que está transitando un consumo problemático y después hablo de la mirada del centro en relación a eso, la autoestima es muy baja. Entonces dice, no voy a lograr nada, ya está todo perdido, ya no tengo posibilidad de nada. Y su autoestima juega un rol fundamental en las determinaciones que debe tener hacia los objetivos que a veces ellos lo ven muy lejano porque viven en el día a día. Inseguros para proyectar algo. Totalmente. Entonces, una de las cosas que apuntamos con este centro es no estigmatizar. O sea, el centro está abierto a toda la comunidad. Para el que consume y para el que no consume. ¿Por qué? Porque si no consume, bienvenido sea porque estamos trabajando la prevención y la prevención es llegar antes. Pero si llegar a alguien que consume, tiene todas las herramientas, el equipo profesional y el trabajo, los acompañantes terapéuticos, los psicólogos, el psiquiatra, para tratar puntualmente el tema del consumo. Entonces, está el consumo, sí, nos negamos, está el consumo, pero aprendiendo un oficio también trata su consumo problemático. Y si el consumo no está, ¿qué hace? Aprende un oficio y sabe que ese oficio es un factor de protección. Y vos sabés que había visto un informe justamente estos días que habían realizado en Buenos Aires con respecto a cómo se incrementó en un año la venta de psicofármacos. Que es notable, que llegaba casi al 10%. Pero hay un tema acá que es crucial, que decían, ha sido un relevamiento de la venta, esto a nivel nacional, en las farmacias. Decían, claro, estos medicamentos son recetados. Ahora, hay de este, hubo un incremento del 10%. Bien, por un lado. Por otro lado, de este universo hay un 20% que venden las farmacias sin la automedicación. Entonces, ahí vamos también con, uno dice, me lo compro yo porque yo estoy medicada, pero resulta, Ramón me dice, mirala, no me puedo dormir, toma, te doy mi pastilla. ¿Qué sucede ahí? Porque estamos hablando de drogas que sí, son autorizadas, pero que tienen que estar indicadas. O sea, yo no lo puedo transmitir a él. Y eso ha venido en aumento también. Sí, nosotros hablamos de la naturalización, de algunas cosas, de malos hábitos y de malas prácticas, una de esas. ¿Me duele la cabeza? Tomate esto porque me hace bien. No, no hablemos de las cosas más complejas para la ansiedad o para poder dormir, descansar. Hablemos de las más básicas, el tafirol, el palacetamol, que uno en la cartera o en el bolsillo lo lleva como la duda. Y lastimosamente, hace un tiempo atrás, en una actividad conjunta que hacíamos con el IPS, vino el doctor Damín, que es un toxicólogo, una eminencia. Y él decía que lastimosamente Argentina es uno de los países que lidera el ranking de Sudamérica en cuanto a la auto-medicación. Y que el estudio se ha hecho a partir de la toma de la orina en el río de la Plata. Porque ¿a dónde van los desechos? Al río de la Plata. Ese estudio que se ha hecho particularmente en Buenos Aires decía. El estudio que se hace, se toma el agua del río de la Plata, hay que potabilizarlo obviamente porque sabemos que es para autoconsumo. Y ahí se observaba en el agua la cantidad de sustancias que hay en el agua. Pero esto es un caminito, ¿no? Porque si empezamos por el palacetamol, después cuando hay una otra medicación más común, pero después ya va para la pastillita para dormir, y después va con la pastillita para... Por eso nosotros hacemos mucho hincapié, Carlos y Ernesto. Y eso es fundamental que los padres, las familias que están escuchando tengan en cuenta que no se pueden naturalizar determinadas prácticas. Hablamos muchas veces y en reiterada oportunidad el tema del alcohol. Lastimosamente entendemos que es una sustancia de venta legal, como el tabaco, y se naturaliza el consumo. Nosotros habíamos hecho un estudio del Observatorio Provincial de Drogas, y una de las cosas que nos llamaba poderosamente la atención en las respuestas de algunos padres, porque hicimos en varias escuelas, sobre todo en el cuarto y en el quinto año, que algunos padres respondían que ellos preferían que el hijo esté en la casa, que tome, que está controlado la situación, o que aprenda a probar. Y un menor de 18 años no puede tener contacto con el alcohol, porque si está prohibida la venta... Supuestamente no tendría el consumo. Exactamente, entonces, pero es un tema que hay que trabajar, es un tema que hay que... Que no hay que nacer de la casa, ¿no? Y que lastimosamente es un mensaje preventivo. No voy a hablar de lo que sucede cuando muchas veces, los fines de semana, personas que conducen después de haber tomado accidentes, que se ven precisamente por el exceso... Por la alcolemia, claro. Exactamente, entonces... Impresionante la cantidad de alcolemia positiva que tuvimos en este fin de semana. 25 casos positivos. Se redujo, se redujo, pero sigue siendo alto igual, ¿no es cierto? No tomamos conciencia. Ahora, volviendo un poco al centro, ¿no es cierto?, de prevención, Roberto, ¿con qué se va a encontrar la persona que asista al centro? ¿Con qué profesionales hay charlas? ¿Cómo es el ingreso para recibir la...? Cuando vine, cuando vine para acá, teníamos 35 alumnos, ahora en el turno mañana, solamente de tres oficios. Reparación de PC, cosmetología y peluquería. O sea, tuvimos 3.500 consultas por WhatsApp, colapsó el WhatsApp, tenemos 700 alumnos inscriptos y tuvimos que cortar la inscripción porque no tenemos más espacio. O sea, estamos en una... Claro. Y teniendo en cuenta toda la logística que implica la atención de esos 22 talleres que fueron lanzados. Entonces, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con un espacio donde va a estar el docente, de acuerdo a la capacitación que se ha inscripto. Y hay espacios, por ejemplo, como lo de electricidad, que tienen los tableros de electricidad. El Ministerio de Educación hizo una inversión de más de 15 millones de pesos en esos tableros, que son únicos. Y están preparados para distintos niveles. Por un lado, desde el que no sabe nada de electricidad, hasta una formación en electricidad industrial. O sea, es muy variado. Y después tenemos todo lo que tenga que ver con la manipulación de alimentos, ya sea desde lo básico hasta lo más complejo, porque tenemos también chef, con un agregado. Nosotros lo que le queremos dar a todo ese producto, sobre todo de los alimentos, es que empiece la capacitación, termine la capacitación, la producción y la puesta a la venta de ese producto. Por eso iniciamos todos los miércoles la Feria Franca. En el espacio. Qué lindo. Que ya arrancamos hace un mes. Así que es un desafío. Sí. Porque dice la persona... ¿Y esa Feria, cuánto funciona? Todos los miércoles. Todos los miércoles. Entonces dice la persona, aprende la ofición de vendo. Ahí está la Feria. Tiene los puntos preventivos en el barrio. O sea, es un proceso largo, es un trabajo que no es sencillo, pero bueno, la puesta en funcionamiento está, la respuesta a la gente está y sobre todas las cosas, vuelvo a decir, Misiones Vanguardia en esto y es un modelo. Y yo creo que hoy está a las claras el ejemplo de que la prevención siempre va a seguir funcionando, aunque no sea medible al corto plazo. Porque los problemas de la falta de prevención se ven a largo plazo y a veces no se encuentra rápidamente la salida. Por eso hay que seguir insistiendo con la prevención. Bueno, varios puntos tuve pensando mientras hablaba. Primero que el abordaje es integral. Cuando hoy día hablan de adicciones y cuestiones vinculadas, no se apunta solamente a una droga peligrosa o lo que actualmente decimos, la marihuana, la cocaína, adicción general. Segundo, la necesidad de fomentar los oficios. Porque la falta de preparación de los jóvenes y adultos hoy día hace que no tengan la oportunidad de algún trabajo porque no saben. Porque durante mucho tiempo no se enseñaban oficios, desaparecieron los oficios. Y en esto hay una serie también de cuestiones para analizar. Y lo tercero es atacar, no por lo que uno considera que puede ser el problema, sino dónde está el problema. El problema no es el consumo. El problema no es la adicción. El problema es lo que está antes. ¿Cómo se genera eso? Uf, Carlos me ha tirado el día de allá. Porque realmente es así. Yo tengo el gran privilegio y siempre digo, cuando voy a las charlas con los alumnos, hoy tenemos una en Santo Pipo a la tarde. Yo ven de una casa donde lo vi a mi papá desarrollar, emprender y darnos todo a través de su oficio. Técnico, electromecánico, automóvil. Y aprendió con 14 años el oficio. En Alem, después se vino a posadas y aprendió a hacer bobinado, que en ese momento era a mano, era todo muy rústico todo. Y él siempre decía, el oficio me dio la gran posibilidad de sostener la casa, de mandar un estudio a ustedes. O sea, el valor del oficio lo viví y lo vi en mi propia casa. Entiendo que hoy también hay otras oportunidades, lo digital ha generado otros recursos, pero lastimosamente en una casa a veces lo que hace falta es que alguien sepa plomería, electricidad, albañilería, colocación de azulejos. Que eso no se va a perder en el tiempo. Que eso no se va a perder en el tiempo. Entonces el oficio también tiene que estar presente y hacer ese equilibrio. Ahora, lo que vos planteabas, Carlos, de lo antes, y yo creo que sí, porque a veces las estructuras familiares, los problemas que a veces suceden internamente en una familia, parece que están todos muy tapados, están todos muy camuflados. Lo que no significa que el problema esté pasando, por eso yo decía hoy, y que en algún momento, lastimosamente, se evidencia. Y ahí vienen los reproches. ¿Por qué no se habló antes? ¿Por qué no se comentó antes? ¿Por qué no se dijo antes? O la otra. El miedo a el qué dirán. Y lastimosamente hay todo un prejuicio todavía en la sociedad y una mirada de estigmatización, por eso nosotros decimos, es un sujeto de derecho, donde la mirada tiene que ser de amor, de contención, de no juzgar, porque la sustancia y la droga ha atravesado todos los niveles sociales. Y por otro lado, vos decías algo también, no quiero dejar pasar, puede ser sustancia, legal o ilegal. Pero hoy tenemos adicciones conductuales y también tenemos adicciones hacia los objetos. Exacto. Entonces, hoy una persona lo necesita dar a un casino para empezar en una adicción con los juegos. Desde su celular, baja una aplicación, tiene su CVU, hace la transferencia y lastimosamente hoy hay muchísimos problemas en ese tema. Nosotros mañana tenemos una capacitación por los juegos en línea, de prevención con los juegos en línea. ¿Por qué? Porque eso está pasando. Sobre todo, en un tiempo como el que estamos viviendo, donde de pronto hay cuestiones económicas complejas, la gente que hace, busca la solución y a veces en vez de encontrar la solución, encuentra otro problema potencial. Y que además en esa cuestión está invadiendo cada vez más a la juventud. No solamente a la gente adulta, grande, sino también la juventud está empezando a indagar esos espacios de juego online. Lastimosamente es un problema y hemos tenido casos de chicos que copian o sacan una foto de las tarjetas de débito, de crédito, y los padres vienen con los resúmenes de dónde salió. Yo no hice esa cuenta, no hice ese gasto y tiene que ver con estas cosas. Entonces, la mirada incluso es mucho más amplia. Antes era la sustancia, la sustancia, la sustancia. Hoy es mucho más amplio, pero eso también demanda a que la familia tiene que estar mucho más atenta e informarse acerca de los problemas que empezaron a aparecer, que los desconocíamos y que no se reconocía como una elección. Así que estamos con un gran desafío. Un gran desafío. Va a necesitar un equipo de trabajo muy fortalecido también en lo interdisciplinario y que realmente se componer. Una de las cuestiones fundamentales es que ese profesional logre la confianza, ¿no? Del chico, de la chica, del adulto. Siempre decimos que la empatía es lo fundamental. Si una persona va a buscar ayuda y no encuentra la empatía y no se siente contenida, lastimosamente se hace todo mucho más complejo. Por eso, lo último que yo quiero manifestarle a ustedes, como siempre digo, es mi gratitud inmensa, porque ustedes nos ayudan a hacer prevención. Que hoy la gente esté escuchando esto y de pronto diga, uh, acá una luz amarilla, acá voy a empezar a prestar atención. Eso es prevención. Y sé que estos temas a veces son complicados. Uno desearía compartir una buena noticia. De hecho, la buena noticia está. El centro es una realidad. Las oportunidades están. Pero también el difundir, el generar ese llamado a atención, lo hacemos en conjunto. Y cuando vos decías, Carlos, del equipo, yo considero que esto es un equipo. O sea, nosotros del lugar en el que estamos, ustedes del lugar en el que están, uniendo fuerza para aportar y llevar el mensaje que es lo más importante. Gracias, Roberto. Por favor, un placer.